Bueno, pues la entrada del mando único que había sido anunciado con casi euforia, con bombo y platillo por el gobierno del estado, por Miguel Márquez Márquez y por sus elementos de seguridad, sus dos funcionarios del área de seguridad, así como por el mando del ejército en el estado de Guanajuato, empieza con una crisis en Salamanca. Los policías municipales que siguen activos, los que no han renunciado, se manifestaron el día de hoy porque pretendían obligarlos a renunciar, renuncia voluntaria, sin ningún pago de prestaciones o de antigüedad. Sin embargo, su ingreso a las filas de la nueva corporación, del mando único, no estaba garantizado. Bueno, pues esto sí que parece leonino, lo menos que podrían hacer con esos elementos sería liquidarles lo que les corresponde por ley. Edith Domínguez ha estado en este tema desde temprano pendiente de la información. Edith, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, señor? Muy buenas tardes. ¿Cómo están las cosas en Salamanca? Sigue además la ola de inseguridad y ahora estos problemas, Edith. Así es, señor. Después de la crisis de seguridad que se ha venido dando en el municipio de Salamanca, con la evidencia de un video que sale después de que se señalan los tres elementos de seguridad pública, donde ya se venían dando algunas separaciones de los cargos o renuncias voluntarias, que se acrecenta o se agudiza más después de estos hechos de inseguridad, cuando empiezan a atacar a los elementos de seguridad pública en Salamanca, que hasta la fecha ha llegado alrededor a un poco más de 105 elementos de seguridad pública que han renunciado, de acuerdo a lo que nos ha informado la autoridad, por decisión propia para retirarse de la corporación. Después de esto, de la llegada del mando único de alrededor de 18 días, pues el día de hoy en la mañana alrededor de 30 elementos de la policía municipal activos se congregaron las presidencias municipales en la parte de la presidencia porque ellos aseguran que se están violentando sus derechos laborales y sus derechos humanos, porque hay una postura o hay una petición expresa de la autoridad municipal a la que todavía pertenece, que todavía siguen siendo trabajadores de la presidencia municipal, donde ellos, la presidencia les pide que renuncien, pero les pide que renuncien para que puedan llegar a las fuerzas de seguridad pública, sin embargo, pues no hay ninguna garantía de que realmente puedan ser aceptados en las fuerzas. Lo primero sería que en el mejor de los casos, Edith, en el mejor de los casos, si son recontratados, habrían perdido su antigüedad. Así es. Y en el segundo, si no los contratan por cualquier cosa, pues ya se fueron a la calle sin un solo peso. ¿Qué están haciendo con esos elementos? Pues los están mandando directo a que sean tentados por el crimen organizado. Así es, inclusive ya después de una pequeña manifestación que se hizo en la presidencia, dieron algunas entrevistas a medios de comunicación, después lo recibió el secretario de Ayuntamiento, José Miguel Fuentes Zarrato, quien estuvo platicando un rato con una comisión de algunos elementos, en la que aquí hay que señalar que estos elementos se manifestaron el día de su descanso. No dejaron la, ¿cómo se llama?, el trabajo tirado, el trabajo botado, ocuparon el día de su descanso para venir a manifestarse y exigir a la autoridad. ¿Cuántos policías quedarán en activo todavía en la Corporación Salamanca que tienen que pasar por este trámite? Se hablan de, son de alrededor de 100 a 120 elementos los que estarían, los que darían... ¿Y los 30 que se manifiestan en su descanso de alguna manera representarían la opinión de la mayoría de esos 100 o 120, Edith? Así es, señor, es lo que comentan la mayoría de los elementos de seguridad pública. Dicen que algunos se le han llegado y les dicen, sabes que tienes que renunciar para que te vayas a las fuerzas. Si es que quieres irte a las fuerzas, en determinado momento también tienes que renunciar y tienes que presentar tu baja de manera voluntaria. Sin embargo, ellos no están a favor de que se den estas bajas o estos presuntos cambios que se pudieran dar a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Pues, ¿violentarían sus derechos si no se hace de común acuerdo, si no se les pagan sus prestaciones? Sí, sería una situación muy delicada. ¿Traen algún tipo de asesoría, abogados o algo? Solamente son los policías. ¿Tienen algunos abogados? Hay algunos abogados que los están ahí representando y asesorándolos. Porque cada elemento, pues, son condiciones diferentes. Hay algunos que tienen más de 26 años en la corporación, hay algunos que tienen un año, unos seis meses, que acaban de salir prácticamente del Instituto de Formación Policial y acaban de entrar a la Corporación de Seguridad Pública. Y, pues, varía dependiendo del tiempo que tengan ahí los elementos, señor. ¿El alcalde, Edith, alguna postura? Todavía el alcalde no ha dado ninguna postura. El que tenemos es una postura del secretario de Ayuntamiento, José Miguel de Cuentos Cerrato, quien habla de que no se le está violentando sus derechos. Él dice que... Él habló con los elementos de seguridad pública, donde están... Se le están respetando todos estos derechos. Se están liquidando, se van a liquidar a todos los... ¿Lo tenemos grabado? Conforme le... Sí, lo tenemos grabado, pero sí hay una parte... Dime. En la que me gustaría que pusieran atención. Sí. Donde él dice que no se les está obligando, pero sí bajo una condición para que tomen la decisión propia del retiro. Con la liquidación o cambio. Bueno, sí les tuercen la mano un poquito. Escuchamos. Sí. Escuchamos a Fuentes Cerrato, secretario de Ayuntamiento. No dejan de ser la corporación del municipio. Esa situación ya se les aclaró que desde el momento en que vino a ser el anuncio el secretario de Gobierno, secretario de Seguridad Pública y también Juan Manuel Díaz Organitos, si no me recuerdo, tenemos alrededor de unos 15, 18 días de que la modalidad de la impartición de lo que es el tema de la seguridad preventiva pues está a cargo del mando único. Estamos bajo el régimen de mando único. Lo que esto conlleva es la responsabilidad de seguir prestando el servicio a la ciudadanía tal y como nos lo vienen demandando. Entonces ellos están totalmente de acuerdo. Hay estas personas, esta comisión que vino a platicar con nosotros pues obviamente lo hizo en su día de descanso lo que no afecta para nada la operatividad y bueno, a seguir trabajando y seguir dando resultados. Ellos comentaban que si se les va a respetar su antigüedad cosa totalmente favorable y digo porque se lo han ganado por la entrega que han tenido con el municipio y con la ciudadanía después de tantos años se les va a seguir respetando la misma obviamente ya bajo una condición de que ellos tomaran por decisión propia si es de retiro, de liquidación o si es de cambio de adscripción a otra área bueno, pues es una decisión personal o la permanencia en fuerzas del Estado ahora con la invitación que vino personal de la Secretaría de Seguridad Pública hacerles un cuestionario sobre el interés que pudieran tener o no de estar en fuerzas del Estado pues bueno, esa es una decisión ya personalizada o irse a la Policía Vial, ¿no? oye, nos comentaban que les están ofreciendo esa opción la Policía Vial ya deja de existir como ustedes bien saben o vialidad ahora estamos trabajando en una modalidad de lo que es tránsito y transporte y vialidad lo que esto conlleva una área de oportunidad también para aquellas personas que tengan a bien en seguir contribuyendo a la paz y tranquilidad del municipio ¿Qué es lo que pasa con las liquidaciones? ¿A afuera había elementos que se quejan que les quieren dar prácticamente nada por todos los años de servicio que prestaron aquí a la corporación? Son temas que se ven ya definitivamente en lo particular con todos y cada uno de ellos son supuestos totalmente diferentes unos tienen 26 años como es el comandante Cosme que ha tenido muchos años trabajando y por otra parte hay otros jóvenes que de cadetes pasaron a ser efectivos con formación inicial con portación de arma y con una clave entonces ellos son situaciones que en su de su perspectiva y a título personal pues han de definir la liquidación está conforme a la ley no hay ninguna liquidación que no sea conforme a derecho se dan las garantías laborales garantías de seguridad social y hay un reconocimiento expreso ¿Y si hay dinero para liquidarlos? Sí, afortunadamente si hay dinero porque hay una partida presupuestal precisamente de Fortasec que en su momento se ha venido manejando para efecto de notificación de retiro ¿Cuánto es, perdón? Es una cantidad que no se puede comentar derivado de la necesidad misma del municipio ¿Hay clases suficientes en tránsito? En bien, es correcto ¿Cuántas? Yo creo que sí fácilmente pudiéramos platicar con ellos de que si hay algún interés de su permanencia en esa corporación, pues adelante ¿Para los 120 que son? No se van a ir todos Yo tengo un gran número de elementos que sí se quieren sumar a fuerzas del Estado ¿Hay alguna cantidad que quiere ingresar a las fuerzas? Por lo menos de elementos tengo entre 15 y 20 elementos Obviamente todos jóvenes ¿Y para ello tienen que liquidar? Tienen que retirarse separarse de la relación laboral que existe con el municipio Muy bien, Edith Bueno, pues se le nota muy tranquilo parece que trae las cosas en control es lo que se nota lo que dice, ¿no? Pues sí, así es señor ya nada más comentarle que el alcalde hace algunos días en las entrevistas que nos han dado él habla de que son alrededor de 500 efectivos los que ha destinado el gobierno del Estado para estos cuatro municipios que entraron al mando único donde habla de que se han estado los policías que se han retirado pues los han estado cubriendo con los elementos de la fuerza que incluso nos habla de que se han duplicado en el municipio el estado de fuerza que tenían en Salamanca sin embargo, pues ahí está la inconformación de los policías, señor Muy bien, Edith Pues muchas gracias por la información seguimos atentos a lo que pase vamos a ver qué ocurre cuando otros salgan de descanso si se siguen presentando manifestaciones o si ya esto basta para que les dejen a salvo sus derechos que es lo más importante ¿no? Así es señor Y bueno, ya se nota el patrullaje del mando único de las fuerzas estatales del ejército porque han seguido ocurriendo crímenes violentos ¿no? Se nota más el patrullaje de las fuerzas de seguridad pública ya se notan un poco más yo en lo particular no he visto tanto el patrullaje de los elementos del ejército y si han seguido los hechos de inseguridad los asesinatos los asaltos a los atransegúntes con la mayoría pues con arma arma de fuego señor Muchas gracias Edith en contacto De nada muy buenas tardes Buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!